Good morning YouTube y bienvenidos otra semana más a Lo Más Top, el canal de YouTube que te trae los tops más curiosos y sorprendentes. Antes de empezar el top me gustaría deciros a todos los que apoyáis el canal que ya tenemos página en Facebook de Lo Más Top, así que si queréis saber todas las novedades del canal, dadle al botón de seguir en la página de Facebook y recordad que también tenemos canal de Twitter. Pero bueno, dicho esto, ahora sí que sí, empezamos el top de hoy con una pregunta. ¿No estás harto de comer siempre lo mismo? ¿Quieres probar nuevos platos? Pues en el top de hoy vamos a ver cuáles son las 10 comidas más raras y exóticas del mundo. Bon apetit. Comenzamos el top con las hormigas culonas. Se comen en Colombia y como te puedes imaginar la principal característica es su abultado abdomen. Se comen fritas con un poco de sal y al parecer su sabor es similar al del cacahuete. Suena bien, ¿no? Con el número 9, Casu Marzu. Este queso de oveja también llamado Formaggio marcio es típico de la isla de Cerdeña en Italia. Pero no creas que es un simple queso, sino que su fuerte sabor se consigue gracias a los miles de larvas de insecto que vienen dentro del queso y que hacen que se fermente y se reblandezca. Eso sí, ten cuidado porque las larvas están vivas y pueden saltar hasta 15 centímetros. Número 8 para el pez globo. Seguro que ya has oído hablar de este famoso y peligroso plato típico japonés. Y es que el pez globo se agrega a un veneno llamado tetrodotoxina, tan potente como para matar a 30 personas. Sin embargo, en Japón se sigue comiendo en restaurantes especializados cuyos cocineros saben cómo eliminar el veneno. ¿Qué, te atreves a probarlo? En el número 7, vino de ratón. Después de comer todos estos platos hay que disfrutar de una buena bebida. Y qué mejor manera que bebiendo un vino de ratón típico de China. Pues sí, ya lo es. Se trata de un vino de arroz en el que se le echan ratones y que se deja macerar durante aproximadamente un año. Se dice que tiene muchas propiedades saludables y que se puede usar como bebida energética. En sexta posición, los gusanos de maguey. Aunque te pueda parecer bastante raro comer gusanos, mucha gente cree que es un plato muy, muy rico. Estos gusanos se comen en México, fritos en mantequilla y servidos en tacos. ¿Qué te parece? Número 5 para el jugo de ojo de oveja. En Mongolia el remedio tradicional para la resaca es beber jugo de tomate con vinagre y ojos de oveja. Se dice que aporta muchas vitaminas y que te hará soportable la resaca. Así que, ¿qué decides? ¿Seguir con la resaca o tomarte este zumo? Con el número 4, el café de comadreja. Después de comer, tomarse un café sienta muy bien. Aunque si te pusieran café de comadreja, no sé si te lo tomarías. Este café viene de Vietnam y si está en este top es porque es muy especial. Las comadrejas comen los granos de café que al no poder digerirlos, los defecan. Pues bien, esos granos se recogen y se usan para hacer café. Lo mejor de todo es que esta variedad de café es la más cara del mundo, unos 40 dólares la taza. Ya que se dice que todo este proceso hace que el café sea más fuerte y que tenga sabor a chocolate y a caramelo. En tercera posición, balut. El balut es típico en gran parte de Asia. Se trata de un huevo con el embrión dentro y se prepara igual que un huevo cocido. Aunque es considerado una auténtica delicia, no sé si alguno de nosotros nos lo podríamos llegar a comer. Número 2, siraco. Atento porque el siraco es otra de las especialidades de la comida japonesa. Se trata de glándulas llenas de esperma de pescado, si has oído bien, que se suelen comer crudas con un poco de salsa o fritas. Aunque te parezca increíble, el siraco se pone al mismo nivel que el caviar. Muchos grandes cocineros lo incorporan en sus platos y se dice que si te gusta la comida japonesa, tienes que probar sí o sí el siraco. Y con el número 1, la comida más rara de todas, los sesos de mono. Bueno, pues sí, este es el mayor manjar que puedes comer en Guinea. La forma de prepararlo es muy sencilla, abrir el cráneo del mono y servir. Lo que ya no es tan sencillo es tener el valor para comerlo. ¡Hasta aquí el top de hoy! Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un gran like, comparte el vídeo y suscríbete si todavía no lo estás. En la pantalla te dejo otros tops muy curiosos para que los veas y ya sabes que nos volvemos a ver la próxima semana con un nuevo top. ¡Hasta luego!